hola amigos cómo están bienvenidos a su canal que se llama yo emprendo como siempre les traigo información a tiempo para todos ustedes les recuerdo también antes de ver este listado que tenemos de listado de beneficiarios por el banco agrario de tolu viejos sucre por favor vayan a su canal informativo yo emprendo se suscriban y activen la campanita recuerde yo emprendo tiene el loguito de colombia y donde dice ayudas colombia aquí damos la información de todos los listados de ingreso solidario las fechas de ingreso solidario de los pagos de familias en acción jóvenes en acción de colombia mayor todos los subsidios y ayudas de prosperidad social becas universitarias y también tips de emprendimiento o información que les ayuda a ustedes bastante entonces vamos a hablar sobre el pago de esta entidad la lista de los beneficiarios de tolu viejos sucre entonces antes de hacer el cobro tolu viejos sucre informa que todas las personas relacionadas en esta lista que ya están activos los pagos de modalidad giro el banco agrario de colombia los cuales pueden ser cobrados en el banco agrario ubicado en la calle san jose cabecera municipal de tolu viejos sucre del 4 de enero al 19 de enero del 2021 recuerden que hasta el 19 de enero va a pagar el banco agrario es muy interesante que ustedes se vayan al link si al link del banco agrario igual aquí vamos a mirar el listado estas personas por tanto que si tú perteneces a otro municipio es sino que vayas y buscas en google ingreso solidario punto banco agrario punto com punto com es las consulta y aquí es consulta la cédula colocas este código de seguridad que te sale acá y ahí te sale donde y cuando debes de hacer el cobro listo entonces es muy importante te recuerden que hasta el 19 de enero del 2021 harán los pagos el banco agrario estas son las personas beneficiarias que deben de dirigirse y hacer los cobros entonces son más son por ahí 800 personas no son muchas pero vamos a mirarlas listo entonces aquí ustedes van mirando nombre por nombre o sencillamente lo iban a pasar para excel entonces aquí hay un total de 930 personas beneficiarias por el banco agrario listo está por orden no no está por orden pero ya se los voy a organizar por orden alfabético del nombre entonces aquí vamos a colocar por orden alfabético listo entonces ya aquí lo más importante es que quedó por orden alfabético para que les quede más fácil mirar listo listo entonces aquí vamos a empezar por la y así sucesivamente el primer nombre recuerden la ya miran el segundo que coincida y que funcionan los apellidos recuerden que son 900 personas pero lo más importante es que ustedes logren encontrarse en estos listados por eso puse la letra más grande para que ustedes tengan la facilidad de verse recuerden que ustedes pueden pausar el vídeo adelantarlo o simplemente atrasarlo entonces es mucho más fácil porque no todas las personas yo sé que tiene facilidades de descarga en el celular muchas veces uno tiene que tener muchísimo espacio entonces por eso también lo hago para que les quede más fácil verlo completo y de que esté listado no se les va a perder ustedes pueden volver a ver el vídeo si es preciso volver y rectificar pero lo más importante es que se encuentren que compartan esta información para que si ustedes tienen amistades en este municipio no se queden sin esta gran ayuda ya vamos en la de recuerden que este canal se llama yo emprendo su canal informativo aquí brindamos la información de estas ayudas ya vamos en la e la f la g la i la j la acá ya vamos en la mitad la e la e la m la e la e la e la e la e la e la p la p la r la s la s ya vamos a acabar la T la V la W la Y ya saben que estas personas deben de cobrar por el banco agrario hasta el 19 de enero y la Z recuerden amigos que en el banco agrario ubicado en la calle San José cabecera municipal de Toluviejo hasta el 19 de enero del 2021 así que amigos muchas bendiciones para todos y recuerden suscribirse a este su canal informativo Yo Emprendo muchas bendiciones para todos